Hoy es nuestro décimo día en México, nos hemos pegado un madrugón interesante y llevamos como unas 5 horas de coche en busca de la mariposa monarca. ¿Qué pasa? Que aquí no hay nada indicado, las carteras no son carteras sino que son caminos intransitables y nos hemos perdido, así que lo que prometía ser una aventura increíble está siendo un poco una pesadilla al volante. Estamos en la zona de Michoacán, entre los estados de México y de Michoacán y se supone que en estos bosques, en esta época, están todas las mariposas hibernando pegadas a los árboles. No las íbamos a ver en movimiento, pero sí que podríamos verlas en gran cantidad. Aquí las nubes de circulación se las pasan por el forro. Con razón se ve cada poco una señal que dice respeten las señales. Nos vamos al Valle de Bravo, que está allá abajo. No sé si se ve algo, creo que no. Es una zona espectacular, es un valle entre las montañas, que no me dedica, con un lago. Y vamos a ver si somos capaces de encontrar alguna mariposa. Fracaso absoluto. Hemos intentado ir a cuatro santuarios de Mariposa Monarca. No existe ninguno. Hemos estado preguntando a la gente, no hemos encontrado ni un solo cartel. Y todo el mundo nos indica que tenemos que ir a uno que se encuentra en el Nevado de Toluca, que es un volcán, y que el acceso es bastante complicado, porque hay que ascender bastante vertical durante un buen tiempo y, por tanto, pues, yendo con él y con los niños, no vamos a hacerlo. Los más importantes están en el centro de Michoacán, pero nos han recomendado no ir, porque el ambiente no está muy bien, así que, bueno, hemos decidido desviarnos para venir a ver la zona del Velo de Novia, que os voy a enseñar ahora mismo. A ver si veis justo ahí un caballito del diablo volando. Es una pasada verlo volar. Vamos a ver el Velo de Novia. Os lo digo aquí porque ahí delante va a haber mucho ruido con la cascada, así que venga, vamos para allá. Por fin hemos llegado a algún sitio. No voy a hablar mucho porque me parece que no vais a escuchar nada, pero bueno, esto está, ojetes. lo hacen con canela y una especie de azúcar requemado en el fondo. Y le he pedido con leche y me han dado esto. Sustituto de crema en polvo para café. Bueno, no es maravilloso, pero el café se puede tomar solo, así que, bien, un invento interesante. Voy de aquí sin enseñaros a una monarca, y aquí la tengo. Vamos. Queremos contratar un guía, pero, pues no, no hay. Este es el aparcamiento, ahí se suelen poner, así que bueno, pues vamos a hacer una subidita por nuestra cuenta, hasta donde podamos, para ver si encontramos alguna y os puedo contar alguna cosilla sobre las mariposas, y si no, pues nos damos un paseo. La mariposa monarca es el insecto que más distancia recorre en una migración. Vienen desde Canadá hasta México y pueden recorrer unos cerca de 5000 kilómetros todos los años. Hay dos tipos de individuos, los que nacen antes del verano y los que nacen después. Los primeros suelen vivir alrededor de un mes y los siguientes viven nueve meses. Les da tiempo a ir a Canadá, volver y reproducirse. Es una pasada. Este bosque es uno de los que más individuos recibe. Es verdad que con la tara de los árboles se ha reducido mucho el hábitat de estos insectos y llevamos unos años que vienen muchos menos. Aun así, todos años se reciben en México millones y millones y millones de mariposas. Si tenemos suerte y encontramos alguno, lo que vamos a ver es un tronco lleno de mariposas y lo que hacen es juntarse para guardar el calor y pasar el invierno. Allá por febrero o marzo despertarán y irán el viaje hasta Canadá. Una pasada. Se nota que hace tiempo que no llueve, vaya polvareda. Eso que veis ahí es una especie como de ágave que crece encima de las ramas y luego salen unas florecitas. Ahí se ven, están verdes pero suelen ser como rojas y van colgando. Son súper chulas. La subidita se las trae. Además que estamos a más de 3.000 metros de altitud. Por lo menos el camino está bien marcado. Qué mal rollo. Aquí murió alguien hace un mes. Descanso en paz. El color de las monarcas, negro y naranja, indica a los demás animales que son tóxicos. Eso se llama aposematismo. Las olugas de monarca se alimentan de las plantas que son tóxicas y consiguen que esa toxina se quede en su cuerpo y además de ser tóxica. Les da mal sabor. Aquí en México hay un par de especies de aves que son capaces de soportar esa toxina pero los restos de animales pues están a salvo. No sé el tiempo que llevo subiendo pero como no llegué pronto se me va a hacer de noche. Hace un rato que he dejado a mi grupo atrás en un alarde de caballerosidad. He dicho venga, me sacrifico yo, subo yo la montaña, os saco fotos y vídeos y así podéis ver este espectáculo sin tener que sufrir la subidita. ¡Joder! Seguimos. Aquí deben de ofrecer bebida y algo de comer. Hay que hacer negocio de todas partes. También subir hasta aquí la bebida tiene su mérito. La he conseguido, chicos. Ahí tienen un montón de ellas. ¡Qué pasada! Mirad, es increíble. No sé si lo estáis viendo pero todo eso son mariposas. Y ahí, y ahí, están cubriendo los árboles por completo. ¡Joder! ¡Qué puta pasada! ¡Mira! La subida merece la pena cien mil veces. O sea, de las ramas. No sé si se aprecia bien con la cámara. Hay unos pegotes más grandes que mi cabeza colgando y son un montón de mariposas que se juntan para guardar el calor y poder así pasar el invierno. Hablo bajito para no molestarlas y que no se desprenda ninguna piña de ellas porque podrían morir. ¡Wow! Es una pasada el ruido que hacen con las alas. O sea, hay tantas que suena como si fuera un tendido eléctrico, como un fumbido constante y es el ruido de las alas. Para que luego digáis que nos enseño cosas que son súper duras. ¡Madre mía! Esta pobre pues ya acabó su ciclo. Os la voy a enseñar de cerca. ¡Mira! ¡Mirad qué tamaño tiene, eh! ¡Mirad! ¡Qué bonita es, eh! Esta lleva un tiempo muerta porque ya tiene hongos que ya están descomponiendo. Aquí creo que lo veréis mejor. ¡Mirad qué pasada! ¿Cómo me estoy acordando de mi cámara? ¡Madre mía! Bueno, ahora que ya no hay raíces en el suelo, ya estoy en la pista principal. He bajado corriendo porque se está haciendo la noche y me están esperando en el coche. Os voy a resumir lo que acabo de ver en tres palabras. ¡Qué puta pasada! O sea, de verdad que es una de las cosas más bonitas e impresionantes que he visto nunca. Y eso que había pocas, venir en noviembre o venir en febrero o marzo, eso tiene que ser, vamos, de alucinar. Para subir hay que estar fuerte, en forma. Eso es cierto, eh. Si no, también te alquilan caballos. 150 pesos subir en caballo. De hecho, ayuda bastante porque el suelo es muy irregular, hay muchísimo polvo y hay piedras y raíces escondidas y te puedes dar un piñazo. Pero de verdad que merece la pena cada gota de suelo derramada. O sea, esto es impresionante. gracias. Gracias, quien se viera despedido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.